Sí, espero que sí, porque Liverpool necesita ese paso hacia adelante para estar con los grandes y es importante que esté en Champions. Liverpool es Champions League siempre y creo que tiene que jugar Champions. La historia de Liverpool dice que tiene que estar en Champions y los que nos gusta el Liverpool queremos ver a Liverpool en Champions.